La vida al instante Se corre por mis venas como sangre caliente No puedo apartarla de mi mente un momento Delirio por tenerla, se me ha acabado dentro No puedo apartarla de mi mente un momento Delirio por tenerla, se me ha acabado dentro Su cuerpo me tienta, me enciende como llama su mirada Coqueta pone a beber mi alma Su cuerpo me tienta, me enciende como llama su mirada Coqueta pone a beber mi alma ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer que está tan buena! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer que está tan buena! Que mujer, que mujer, que mujer Que mujer que esta tan buena Que mujer, que mujer que esta tan buena Me tiene loco, me tiene enamorado Loquito loco, me tiene enamorado Me tiene loco, me tiene enamorado Ay, loquito loco, me tiene enamorado A ella le encanta, y a mí me gusta Por la mañana, darse una ducha A ella le encanta, y a mí me gusta En la mañana, juntos en la ducha ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer que está más buena! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Qué mujer! ¡Ay! ¡Me tiene una vuelta y media! A ella le encanta, y a mí me gusta En la mañana, darse una ducha A ella le encanta, y a mí me gusta En la mañana, juntos en la ducha Me tiene loco, me tiene enamorado Loquito loco, me tiene enamorado Ay, me tiene loco, me tiene enamorado Loquito loco, me tiene enamorado ¡Qué mujer! ¡Ay! 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 ¡Qué mujer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.